Conor Hernández Hoy estoy sufriendo y no sé qué voy a hacer Pero hay un amor que no volveré a ver Hoy mi corazón está dividido En tantos momentos que tú y yo vivimos Y tú me jurabas que iba a ser mía Solamente mía para toda la vida Hiciste un juramento abrigado en mi pecho Que me vas a querer sobre todas las cosas Y le pediste al Señor que te ayudara A cumplir ese juramento Dime mi amor, dímelo Dime mi amor, qué pasó Dime mi amor, dímelo Dime mi amor, qué sucedió Una bachata Con sentimiento Y elegancia Llora guitarra Como yo lloro ¡Vamos de esa cosa! Tantas lágrimas Tantas lágrimas que he llorado Tantas lágrimas, tanto dolor Ya no puedo ni siquiera hablar Ay Dios mío, ya me duele el corazón Aquel hombre no tiene nada que perder Lo perdido está entre tú y yo Y nuestro hijo Y nuestro hijo que siempre soñaba Venir junto el cariño de los dos Dime mi amor, dímelo Dime mi amor, qué pasó Dime mi amor, dímelo Dime mi amor, qué sucedió Fernando Baile ese mongo Dime mi amor, qué pasó Gracias.